Bueno amigos, vamos a hablar de este tutorial que ya habíamos hablado en videos anteriores y yo había hecho una parte y otra parte ahí, pero quizás mucha gente le quedó medio confuso al ver el video y no entendía muy bien cómo se realiza el proceso. Bueno acá yo hice este video para que ustedes en teoría vean más profundo de cómo se realiza. La correa es muy fácil, una de las cosas que yo veo es que de repente ustedes tienen un tocadisco y llevan una correa demasiado corta, de un diámetro muy corto, que eso en el caso de que suceda es mejor tener un equipo que lleve una correa grande. En el caso mío la correa era de unos 22 pulgadas más o menos, que son 54 centímetros. Si no mal recuerdo, más o menos 56 centímetros de diámetro la correa, o sea que creo que hablaba que cuanto más grande el diámetro mejor porque tiene más flexibilidad la correa. En este caso yo la hice con esa correa con ese diámetro porque era el que necesitaba. Y el espesor más o menos son unos 4 milímetros creo el ancho de la correa, que sería este acá. Y yo lo hice con una cámara de moto que tenía ahí, que la fui recortando, recortando alrededor. Y bueno, recortarlo de una manera que quede parejo porque si ustedes ven acá la cámara, tiene a veces una unión acá. Entonces trata de evitar esa unión y cortarla, que nos quede la superficie lo más parejo posible. Luego de haber cortado la correa en el tamaño que ustedes precisan, lo que hay que hacer es ver el diámetro y cortar las punta. Y lo que hay que hacer es sobreponer una parte sobre la otra, que fue lo que yo hice. Y lo que hay que hacer es, hay que lijar la superficie de ambas caras acá y acá. Más o menos usé un centímetro entre unión, ¿no? El tema es que si ustedes usan muchos centímetros de unión, va a ser más difícil el proceso porque esta parte le queda muy rígida una vez pegada con el pegamento. Entonces, si usan un centímetro es más que suficiente. Y tal vez puedan usar menos de un centímetro, ¿ok? Yo no recomendaría porque lo más probable es que se despegue más fácil. Entonces, con un centímetro aproximadamente vamos a andar bien. Creo que hay que usar una piedra y presionando con el dedo, tratar de comer las puntas y hacer un revaca así. Dejar las puntas finas, luego pasar a poner cemento de contacto, que hay acá en Uruguay le decimos adhesivo de contacto, ahí en otros lugares tiene otro nombre. Lo que hay que hacer es poner en ambas caras, dejar horriar más o menos 5 minutos o 3 minutos. Después de horriar hay que unir las partes, que es bien parejo. Y luego pasamos a la morsa del banco. Lo que hacemos acá en la morsa va a ser presionar, ¿no? Pero de una forma suave, ¿no? Tampoco presionen demasiado fuerte porque lo que van a hacer van a morder mucho la goma. Entonces, hay que dejarlo secar más o menos 2 horas. Cuanto más tiempo la dejen secar mejor le va a quedar, ¿no? Pero con 2 horas más que suficiente. Tal vez en una hora le funcione bien, pero 2 horas sería lo recomendado. Una vez completado el proceso, lo que vamos a hacer es usar la piedra del banco o la mordadora del banco. Y aquí lo que hacemos, acá no meto muy bien el dibujo, pero aquí en esta parte que la correa está unida, supongamos que sea esta parte. Lo que vamos a hacer con las dos manos es extender hacia afuera y que quede tensa la correa, ¿no? Aplicar una leve tensión. Luego lo que hacemos va a ser mover una mano hacia un lado y la otra hacia el otro. Haciendo este sentido así, hacia arriba y hacia abajo. Haciendo la parte interior, tanto como la exterior. Pero con una leve tensión. Tensamos mucho la goma, la correa, ¿no? Lo que vamos a hacer es comer demasiado la goma y vamos a romper todo. Entonces haciéndolo suave. Luego que hacemos lijar un lado, lijamos la otra parte, ¿no? Damos vuelta la goma y lijamos la parte interior, tanto como la exterior. Luego con las manos lo que vamos a hacer es ver que haya quedado la unión lo más suave posible y no quede, digamos, una unión que sea muy rígida. Porque si la unión es muy rígida lo que va a hacer es que cuando pase esta zona por el motor, por el eje del motor que gira el plato, lo que va a hacer no va a cambiar la velocidad del plato. Y se va a sentir cuando escuchamos la música lo que van a sentir. Lo más parejo posible. Y luego después de que esté terminado van a ver que quedó como una goma original. Yo tengo una ahí y la verdad anda muy, muy bien. Otra cosa que no sé porque cámaras de bicicleta o moto hay de varios espesores. No creo que sean todas del mismo espesor, no creo. Esta que yo la hice será de un milímetro espesor, no sé. Es más o menos el espesor de la correa. La correa original quizás sea un poquito más de vez en el momento. Y bueno, listando el diámetro bien. Porque a veces no tenemos la correa original y no sabemos el diámetro que lleva. Exacto. Entonces es muy bueno averiguar el diámetro. Porque si la correa queda muy tensa no va a funcionar adecuado. Y si queda muy floja va a patinar el eje del motor. Entonces lo primero que tienen que saber es el diámetro exacto total de la correa original. Bueno, esto sería todo. Espero que esto fue un invento mío y espero que funcione también como a mí. Y si ustedes tienen algún otro método más sofisticado que de seguro hay, pero ya es más difícil de hacerlo. Bueno, esto sería todo. Y tengo dos videos ahí que están la parte 1 y la parte 2 de cómo se realiza el proceso. Pero está la parte teórica, digamos. Que no quedó muy claro de repente en los videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!